¿Qué pasa con el cliente? La mamá, en lo cual ella se encuentra también detenida por encubrimiento, porque según las manifestaciones que constan en la causa, ella tenía conocimiento que su hija venía siendo abusada por su propio padre desde los 9 años de edad. O sea, estamos en un caso terrible de incesto que realmente nos planteamos hasta dónde estamos llegando, ¿no? ¿Y estos casos son de la provincia de Venezuela? No, no, son de origen boliviano, que vinieron acá a la cosecha de aceitunas. Por suerte se logró que antes de que se retiren del país se le tome declaración a la niña, en lo cual ya ahora las víctimas ya están manifestando la verdad, los niños ya están pudiendo hablar gracias al sistema de la Cámara Hessel. Entonces, el que fue víctima de esta falsa denuncia fue un argentino, que era mi cliente, que sufrió realmente, estuvo casi un mes detenido sobre algo que no cometió. No, 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 no lo puedo dar, sí el apellido de mi cliente, que es el señor Cruz, que se encuentra en libertad, está ya trabajando y realmente, anímicamente, se encuentra mal porque una denuncia así todo lo que trae aparejado. Y bueno, yo para tratar de levantarle su ánimo, le manifestaba que tome lo positivo, que gracias a la denuncia que se le realizó falsamente a él, esta niña quedó, se la pudo separar sus padres y logrando así que ya no sea más abusada, ¿no? Y que no viva la vida un calvario como lo ven. Y sobre todo que tenemos que cuidar mucho a nuestros niños, tenemos que cuidar a las amistades que tienen, tenemos que, aunque ellos consideren que es intrometernos en la vida de ellas, tenemos que ver sus contactos en Facebook y sobre todo tomar conciencia de que hoy en día es nuestra realidad. Y eso es, bueno, la importancia que tienen también los medios de comunicación, ¿no? A advertir a la sociedad o a la juventud de lo que está sucediendo porque es un hecho real y concreto. Les puedo decir yo que tengo un caso de eso.